Guardia Civil María Escudero. En una vivienda del municipio de Vétera en Valencia han sido hallados 107 gallos, 70 de ellos con claros síntomas de haber sufrido maltrato. Además en la misma vivienda también fueron hallados un perro y un guacamayo azul también con síntomas de haber sido maltratados. Muchos de estos gallos tenían múltiples heridas consecuencia de haber sido utilizados en combates de peleas de gallos. Además en la misma vivienda también se halló una cinta andadora en la que estos animales eran entrenados. El animal, el perro, fue entregado a un centro veterinario mientras que al guacamayo azul, además de no tener ningún tipo de documentación, le habían sido cortadas las plumas de ambas alas. Por estos hechos están siendo investigadas dos personas, un hombre y una mujer de 40 y 36 años de edad.